Música Pues estamos tratando de mitigar todos estos impactos que pudieran ser negativos, pero sobre todo el camino seguro pues tiene que ver con iluminación, con una banqueta segura, con una banqueta limpia y sobre todo con un mejor entorno. Hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, cuando crece la maleza, cuando la iluminación no funciona, pues esto genera un caldo de cultivo para que se cometan conductas antisociales, de esta manera estamos previniendo. Música Pues ahora chicos, si nos cumplió con la limpieza de todo esto, yo creí que nada más era como todos, la verdad, para la foto, y pues realmente está creciendo, ahorita la luminaria nos la están preparando también, esa luminaria tiene como 5 años sin funcionar, es el paso de los días de la secundaria, y pues realmente era un peligro. Música Es la ciudad de tu vida, es la ciudad de tu vida. Música Música